Es un recuerdo pues bastante triste, debido a que las situaciones por las cuales se recuerda a nuestra ciudad y a nuestro estado, pues no muchas de ellas han sido agradables, como todos lo quisiéramos, pero sí ha sido muy triste, ha marcado la vida de todos los que participamos en esa ocasión, aquí en el incendio del casino, fue algo que no dábamos crédito, son recuerdos bastante tristes. Debido a que todas esas escenas que aún no se me logran borrar de la mente cuando empilaban los cuerpos ya calcinados de las personas y los enumeraban, más que nada el número de víctimas que iba subiendo cada momento era lo que más impresionaba. Al menos yo en lo personal me encontraba, me ponía en cunclillas y me quedaba viendo los cuerpos, pero no daba crédito, no daba crédito lo que estábamos pasando. Pero bueno, así como se perdieron tantas vidas, como bien lo comenta el Cuánto Molina, nos hubiera gustado salvar más, pero salvamos aún así muchas vidas con la labor en conjunto de todos los cuerpos de rescate, bomberos, unidades de auxilio. Así mismo también como parte de la sociedad civil que se armó de valor para poder ayudar a esas personas que estaban en peligro y en riesgo y no les importó arriesgar su vida para salvarla de otros. Participó mucha gente, a mí me tocó platicar con empleados de un banco que está a un costado del casino con vigilantes de este banco y vigilantes del propio casino que nos ayudaron con personas a sacarlas, a cargarlas y llevarlas hacia la ambulancia o hacer la misma selección de las personas lesionadas, ellos nos ayudaron. Realmente no tengo un número exacto de las personas, pero sí fueron más de 10 las que estuvieron apoyando en esa ocasión que ahora sí cabe el mote de héroes anónimos. Realmente nos ayudaron en mucho, sin la ayuda de ellos muy probablemente estuviéramos hablando de un mayor número de víctimas. En esa ocasión Gerardo Segovia tomó la decisión de aplicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar que normalmente este tipo de técnicas se realizan más en domicilios cuando son otro tipo de problemas, sobre todo cardíacos o que no son lesiones de consideración, que nosotros creemos que con estas técnicas podemos reanimar a la persona. En esta ocasión Gerardo le aplicó muy bien las técnicas, se hicieron todos los procedimientos avanzados necesarios, pero bueno, desafortunadamente ya no se pudo hacer nada por esta persona.